Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal Adelante con Mariami. Ahora le he quitado el con, ahora somos Adelante Mariami, pero acá Adelante con tenía más sentido, no sé, bueno, es que era un título muy largo para la dirección URL y al final le he quitado el colcón, voy al final, ya no se lo voy a llamarle. Bienvenidos a... He hecho mi primer pedido a Douglas online, el primero de toda mi vida, siempre hay una primera vez para todo, pues también para hacer un pedido a Douglas. Aquí está, Douglas. La belleza natural es para siempre, me gusta. Ayúdanos reciclando este envío. Let's do beautiful. Hagámoslo bonito, venga. Está bien. Open, ouvert, open, abierto. En todos los idiomas, menos. Ah, no, apert, apert, no ubert. Pensaba que estaba en otro idioma, no. Apert, ubert, opened. Bueno, vale, Douglas. Lo había pedido el regalito este en paquete de regalo, en papel de regalo. Ponía esa opción, puedes pedirlo en papel de regalo. Digo, ah, pues papel de regalo. Lo he pedido contra reembolso, con lo cual he pagado los gastos de envío porque prefería ver, tocar y pagar. Vale, pues ya veo que funcionan con su ritmo y tal. Me han regalado unas cositas que os voy a enseñar ahora y ya está. He encargado un perfumito que tenía, pero no lo tenía aquí. Lo compré hace un millón de años. No lo tenía en tamaño pequeño y he aprovechado que había una oferta muy bien de precio. Luego miraremos el check control number, a ver de cuándo es esto. Kenzo jungle, que espero que sea el elefante. Sí, este es el elefante. Que no sea el tigre porque yo quería el elefante. Bueno, pues hay que abrirlo. Los regalitos que me han dado son una tarjeta que dice touch and smell. O sea, toca y huele. Uy, para esto necesito gafas. A ver, quite cita máquina. Promesa eterna. New at Douglas. Nuevo en Douglas. Vamos a ver. Tender, elegant, like a memorous glance. Elegant, like classic flowers. Inmemorable, like an eternal promise. Bueno, touch and smell. Habrá que frotar un poquito. A ver si me da la lengua. Es que estas cosas... Ah, no, espérate, que se está todo impregnado, ¿no? Sí, es una tarjeta que va todo impregnado. A ver. Vale. Apenas huele, pero bueno. Y ultimate skin. Este es GmbH de Düsseldorf. Jardin Bohème. Y este es... Jardin Bohème, la marca, vaya. Y Jardin... O sea, Jardin Bohème es la marca, lo diré. Y promesa eterna. Aquí, el nombre del perfumito. Vale, pues no lo conocía. Nunca te acostarás sin saber dos cosas más. Vale. Estupendo. Ese es el primer regalo. El segundo regalo es Terre d'Hermès, una eau de toilette, una muestrita. Pues otra más para la colección de muestritas de tierras d'Hermès. Esto... Bien. Si hago algún día algún sorteo, si sigue creciendo esto. Hoy ha crecido poquito, pero seguimos en positivo. Mientras sigamos en positivo, yo seguiré aquí. Y luego de Shiseido Waso, con Yuzu C Beauty Sleeping Mask, máscara de noche. SOS Hidratación. Sí, shot capsule, cápsulas de vitamina C, moisture, church, shot de hidratación. Shot de hidratación. De Guasso. A mi Guasso, creo que ya os hablé de las pomaditas estas, cremitas. Me gustó muchísimo. Esta no sé, porque no la he probado nunca. Pero de Guasso de Shiseido me regalaron en Primor unas muestras, un montoncito, para que probara cositas. Y la verdad es que es una línea que me gustó mucho. Ya os contaré esta de Yuzu, con vitamina C. La probaré en un poquito de piel aquí y luego ya veremos. Bien, esta es la cuestión de regalitos. Y el perfumito que me he comprado, el de Kenzo Jungle. El tamaño chiquitín, porque este ya es de colección, este ya no es para usar, este es para dejarlo en la colección. Os haré reseña también, claro. El tamaño pequeñito. Si quiere abrirse. Madre mía, ¿qué le ha estado acá? Ahí estamos. Bueno, ya lo conocéis. Con el elefantito. Ay, qué mono, es que es como chiquitín. Es la misma botella, pero en chiquitín. ¿Vale? Una botella de... 30 mililitros. Aquí lo tenéis, 30 mililitros. Vamos a ver qué tal huele. O no. Si no se abre. Vamos a ver. Ya. Bien, sí. Vale, con la firmita de Kenzo. Bueno, la botella ya la conocéis, es una vieja conocida. La verdad es que esto ha sido una prueba, estaba con un descuentazo impresionante y dije, esta es la mía. La compro y la dejo ya en la colección y haré reseñita de ella. ¿De acuerdo? Vamos, huele bien, con lo cual supongo que la fecha estará bien. Vale, ahí le veo la clave, el numerito. Ya lo pondré en el control este de la... Ya sabéis, en la página web miraré a ver de qué fecha es. Porque esto ya tiene unos cuantos añitos, pero bueno, como me lo han vendido ahora, tiene que ser, bueno, más o menos nuevecito. La verdad es que es agradable. Bueno, pues ya os haré reseña de esta monería de Kenzo. ¡Uy, madre mía, ya ha pasado el tiempo! Bueno, pues esto ha sido mi primera experiencia con Douglas. Espero que no sea la última, aunque cuando veáis el... El... Ay, mira, esta bolsa, que me he quedado, ¿no? Para explotar la espiraria que vengan los chuchos. Bueno, ahora os tengo que hacer una reseña de Howl, o que se llame, de las compritas de Druni. Y comparamos un poquito las compras en tienda online, de las compras en tienda física, lo que me han regalado online y lo que me han regalado en tienda física. Gracias, hasta otro día. ¡Chao!